¡Suscríbete! La niña que me quería, llevo un vestido blanco Con sus ojos, su pelo negro, estoy enamorado La gente le decía, que a mí me conocía La gente le decía, que a mí me gustan las mujeres Yo soy pasajero, 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 pasajero Yo soy pasajero, pasajero, en amor Yo soy pasajero, 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 pasajero Yo soy pasajero, 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 en amor Yo no soy prisionero, una sola mujer Una sola mujer, una sola mujer Yo no soy prisionero, una sola mujer La chola muelle, la chola muelle Yo soy pasajero, pasajero, pasajero del amor Estoy enamorado de su cuerpo y su cara Sus ojos me iluminan como la estrella del cielo Quisiera preguntarla si ella a mi me quiere Le pido a su familia que yo la quiero tanto Yo soy un pasajero, pasajero, pasajero del amor Yo soy un pasajero, pasajero, pasajero del amor Yo soy pasajero, 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 pasajero Yo soy pasajero, pasajero del amor